Cuando hablamos de los episodios de suicidio, en cualquier momento de la humanidad, implica hacer referencia a múltiples factores. Implica hablar de los factores sociales que obligaron a una persona a suicidarse. Implica también hablar de los factores ambientales, inclusive de los factores mentales y de las adicciones que también tienen una fuerte asociación con el suicidio. Pero vamos mucho más allá. Realmente, una persona que intenta suicidarse, ese pensamiento suicida, en muchas ocasiones se gesta desde la concepción misma de un ser humano. Y es al momento en que un ser humano, por múltiples causas, se gesta en el vientre de la mamá, donde a lo mejor en ese momento la carga genética puede ser un factor de predisposición para el suicidio. Este convenio al señor secretario, al doctor Eduardo Díaz Juárez, le da mucho gusto y le emociona. Porque además de que podemos sumarnos a los esfuerzos mundiales por evitar que una persona se suicide, por primera vez lo podemos hacer de una manera técnica. Es decir, sabemos que por cada persona que logra suicidarse, existen 20 que lo intentaron. Y sabemos que esa persona que intentó suicidarse y no lo logró, seguramente lo va a volver a intentar. El poder nosotros determinarlos, observarlos, identificarlos, seguirlos y tratarlos, nos da la posibilidad.